El presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador iniciaron esta tarde el proceso de transición formal de la Administración Pública Federal y el acercamiento entre ambos equipos de trabajo. En un mensaje conjunto en Palacio Nacional, tras encabezar una reunión privada de los equipos de transición, Peña Nieto destacó que por el bien de México se busca un proceso de transición ordenado. A su vez, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador celebró que la transición se lleve a cabo de manera institucional y respetuosa, y agradeció al presidente Peña Nieto el gesto institucional de respeto y colaboración conjunta. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.